Secretos que no sabías de Pokémon rojo y azul Un sistema de guardado Y es que te toma el pelo El juego tarda en guardar porque tiene un delay establecido Modificamos Borramos esto de aquí Esto tampoco hace falta Compilamos el código Veamos primero lo que tarda en tiempo normal para luego tener una pequeña referencia Aquí lo estamos viendo Ahora cargamos la modificación Ejecutamos y fíjate en esto Le doy a guardar Y básicamente ya está guardado Es como Pokémon te hace perder el tiempo Que bueno, a muchos no servía para clonar Pokémon, ya tú sabes Nos vemos